La llana, 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 llana! Y nada dame un besito, y nada dame un besito, a guardar hasta que vuelva, hasta que vuelva, que quiero bate con él, que quiero bate con él, una medalla y ponela, y besarte a las noches, a besarte a ti con ella, A ti, coleña, dame un besito, dame un besito, que estoy muriendo de pena. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué cierre los puerinos? Morena, cuando me besas. Cuando estés lejos de aquí, piensa siempre en mi me o meña, y acuérdate del Mesías. Que me diste en la vergüenza, sécate, sécate. A casa está mi vida, voy a enviarme a ti de seda, de seda. Luego dime adiós con él, y guardarlo hasta que pueda. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué cierre los puerinos? Morena, cuando me besas. Con el besín que me diste, que mi compañero el índice se da, vamos a hacer torredir, que nuestro amor es la espera. No lloves más, no lloves más, no lloves más, que aunque lejos caeré cerca. Esta vez cerca, que te envuelves así conmigo, y tú el baño el índice se da, porque tienes los puerinos. Morena, cuando me besas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!